Bienvenidos a mi canal, espero que se divierten en este video, aunque no voy a hablar mucho, pero pues les invito a que vean el tutorial de este maquillaje, a ver, como ustedes pueden ver, es café y rojito, los labios, café también, con un brillo, pues espero que les guste y que se queden a verlo, y, este, les quería preguntar, bueno, este, a mi me dicen que no tengo 16 años, a ver, ustedes me dejan su comentario como de cuáles años me ven, dicen que ya me veo grande, pero pues, bueno, yo como 6 y no, no siento que me veo muy grande, pero pues, ya saben, si les gusta, dejan su like, comenten y díganme cuánto me veo de edad, porque yo no sé, no sé, no sé si pases de vegetal, pero, no creo, pues sí, bueno, pues, bienvenidos a mi canal, nos vemos en el próximo video, y espero que les guste, pues chicos, vamos a empezar aplicando la aplicación, ven, que tienes que estar bien preparado, mira la máquina, tengo que hacer todo eso, no te preocupes, si yo te ayudaré, ¿estamos listos? ahora, en un marcar, listos? ok vamos a checar la... vamos a ganar seguros en nuestra carrera si están en su cama, solo pasa algo que están bien preparados para la carrera de la carrera de la carrera No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Ok Ya le voy a aplicar Y bajamos Yo voy a aplicar este Un brillo Que también es jabón No se tiene destellitos Juan de estas figuras Es la única que rentaron En la piscina Policía, ¿te acuerdas cuando yo Tomaba clases de natación y estupeé en la agüita? A dudas de eso en el verano Cuando estoy en la piscina Ya está ¿No tenemos más tiempo? Entonces veamos la respuesta correcta Y bueno chicas Este fue el maquillaje de hoy Espero que les haya gustado El peinado lo pueden combinar Como ustedes quieran Y espero que les haya gustado Espero que no les haya aburrido Porque no hablan mucho Es como de la garganta Y bueno Pues ya saben Si les gustó Dóganme un like Y nos vemos en el próximo video